Muy pero muy buenas tardes, sean bienvenidos hoy miércoles a Mujeres del 2000. Aquí nosotros ya dispuestísimos a que usted la pase muy bien. Son 60 minutos que se nos va muy pero muy rápido y tenemos que aprovecharlos al máximo. Tenemos un equipo de especialistas deseosos de compartir cada una de esas informaciones. Por ejemplo, está con nosotros hoy para iniciar nuestra profesora Doña Ania y nos inició un proyecto y usted tiene que tomar nota, detalle a detalle de todos los pormenores de esta prenda. Usted sabe que ella es nuestra especialista en confección de ropa íntima, deportiva, también trajes de baño. Así que entonces ponga mucha pero mucha atención a todos sus consejos. Hola amigas, bienvenidas a esta su sección de lencería. Como les dijo Doña Mauren, hoy vamos a trabajar un conjunto, quiero que lo vean acá en mesa, es un enterizo. Es un enterizo de camiseta con pantaloneta apenas para este verano. Tiene algo particular este enterizo que trae la parte de atrás más larga que la parte del frente. Si lo ven aquí en el costado van a notar el detalle y que la parte de abajo es tipo pantaloneta, lo que está ahora de moda. Así que aquí en mesa tenemos lo que son los moldes, traemos la prenda ya cortadita para enseñarles lo que son los pasos. Tenemos lo que es la pantaloneta, la parte delantera, la parte trasera y la parte de la camiseta. Esto que están viendo acá es la pretina que une las dos piezas. Ahora si usted lo quiere trabajar por separado puede trabajarlo por separado. Aquí lo que tengo son los vivos, tienen que cortar bastantes vivos porque como ven la pantaloneta lleva vivo en la parte del contorno del ruedo, lleva cordón y lleva el vivo del escote de arriba. Más o menos son cuatro vivos del ancho de la tela, por todo el ancho de la tela. Así que esas serían las piecitas. Otro paso importante o un detalle importante es que si no quieren hacer la parte de atrás más larga como está el de la muestra, pueden sacarlo más cortito, un poquitito más largo que el del delantero, ¿verdad? Un poquitito más largo y sacan las dos piezas muy parecidas. La primera parte de este conjunto voy a explicarles más que nada pasos básicos para que en la próxima vengamos ya a darle la finalización a este conjunto. Tenemos acá lo que es la parte de la blusa, la parte superior y tenemos acá lo que es la parte inferior. Acá esto simplemente ustedes lo van a unir con punto recto al ancho de pie de máquina o bien si tienen overlock con puntada de seguridad, vamos a unir lo que son los costados de esta forma. Siempre al ancho de pie de máquina que es el margen de costura que traen los patrones. También si usted está interesada en este patroncito, nos escribe al WhatsApp y se le puede mandar por correo o bien nos visita en la academia y ahí con mucho gusto se lo podemos vender. Tenemos este y muchos moldes más a disposición para que usted pueda elegir indicaciones como están viendo ustedes acá la muestra. Él viene con las tallas y viene la explicación con el paso a paso. Aquí, bueno, yo lo hice este aquí con alfileres para comenzar a trabajar la pantaloneta. Entonces esto simplemente yo lo voy a traer ya cosidito de la casa, lo que son los costados y parte del vivo, que ya lo hemos trabajado acá. Ya hemos trabajado lo que son vivos, pero igual mucha gente está interesada en lo que es el folder, que nunca pasa de moda y siempre hay expectativas con el folder. Entonces traeré un pedacito para trabajarlo con el folder, ya que todo, todo lo trabajé con folder. Aquí de la misma forma, cerramos tiro, delantero, vean que se cierra uno y luego se cierra el otro, ¿verdad? De esta forma, un tiro y luego vamos a cerrar el otro. Este lo voy a cerrar con la máquina, con punto recto al ancho de pie de máquina. Recuerden mi número de teléfono, 8720-5656. Si acaso me llama y no se le contesta el teléfono, por favor dejar mensajes en el WhatsApp, que en todos, todos los mensajitos que nos llegan al WhatsApp son contestados. Nada más que nos tengan un poquito de paciencia. Ok, aquí me voy con punto recto. Si quieren hacerlo con puntada elástica, pueden hacerlo. En este caso vamos a hacerlo punto recto y vamos a pasar un zigzag en el borde. De esta forma. Los pasos para trabajar esta pantaloneta es un poquito diferente a como se trabajaría una pantaloneta normal. Yo cerré aquí lo que es el tiro, vamos a cerrar este otro tiro. Y luego lo que procede es cerrar la entrepierna. No el costado, sino la entrepierna para venir a colocar lo que son los vivos. Entonces aquí me voy cosiéndolo. Recuerden que todos estos talleres de confección usted los puede recibir en nuestra academia, en San José Centro, en Mujeres del 2000. Ahí estamos con todos nuestros talleres. Está por iniciar el taller de aprendiendo a usar la máquina, uso y manejo de la máquina y sus funciones. Si quiere aprender a usar la máquina de principio a fin, desde cero, contáctenos y nosotros le damos ese curso que empieza ahora en abril. Así que ya tengo los tiros, vengo a cerrar entrepierna. De esta forma, punto recto. Vean que sencillo, es algo muy sencillo. Con una maquinita casera usted puede crear infinidad de prendas. Ok, aquí lo tenemos. Quiero recordarles también que la rifa de la máquina va a ser después de Semana Santa, si Dios lo permite. La segunda semana, después de Semana Santa, vamos a hacer la rifa de la máquina acá en su programa. Para que usted vea en vivo quién se va a pegar la maquinita. Ok, así que tenemos ya cosidos los tiros y la entrepierna. Vamos a venir a pegar lo que es el vivo de la pierna. Entonces, como ven en el marquí, el vivo empieza desde la cintura delantera, por todo el contorno, hasta llegar a donde está marcado en el molde, que lo que trae es un piquetito. Hasta acá, el vivo no llega hasta arriba, porque luego el delantero va a montar sobre la parte trasera. Eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, en la próxima lección para poderles explicar todo esto. Recuerden nuestras páginas en Facebook, Escuela de Lencería Ania Herrera, o mi página personal como Ania Herrera. Ahí están todas las informaciones, estamos al día promoviendo todo lo que tiene Escuela de Lencería. Ahí puede ver también todos los proyectos que las alumnas trabajan en clase, subimos cada semana los proyectos que ellas trabajan para que usted pueda ver lo que ellas realizan en la academia. Nuestro número 8720-5656, estamos para servirles. Y recuerden que Escuela de Lencería también tiene toda una gama de artículos, tanto moldes, materiales, máquinas. Quiere información, llámenos, contáctenos, 8720-5656. Para mí ha sido un placer haber estado con ustedes y volvemos con este proyecto en la próxima. Bendiciones. Beca Colección Beca Colección le ofrece a usted la oportunidad de iniciar un negocio desde la comodidad de su hogar, claro que sí. Venta por catálogo, ellos con tres locales donde le pueden atender a usted en San José, Cartago y en Heredia. Ellos tienen dos líneas y son catálogo Rioco y Eva Castillo. Por cierto, estos catálogos se renuevan mes a mes, un mes uno y un mes otro. Así que entonces usted siempre, todos los meses tendrá colección nueva que ofrecerle a sus clientes. 100% maquilada en Colombia, con tallas desde la esmola hasta la XL. Bueno, las prendas que luzco hoy precisamente son de la calidad de Beca Colección. También, vean ustedes, es de la última, último catálogo, este que tengo, por cierto, acá en mano. Es la misma, el mismo outfit, hay outfits desde formales hasta ropa más casual. Para todas las edades y para todas las tallas, como les digo, desde la esmola hasta la XL. Aproveche, esta es la oportunidad para la cual usted puede iniciar su negocio. En San José, usted puede solicitar información al 2222-8322, en Heredia al 2262-1310 y en Cartago al 2553-5335. También en redes sociales, en Facebook, está Beca Colecciones. Ya sabe, no pierda la oportunidad de iniciar su negocio. Y ahorita, vamos a ir a continuar con el programa, por supuesto. Tenemos un segmento que no puede perderse. Está con nosotros, como siempre, profesionales que le quieren compartir a usted las mejores ideas. Así que entonces, nos vamos con el siguiente segmento. Hola, ¿cómo estás? Yo soy el Dr. Raveri, quiropráctico de trabajo en Paso, Colón, atrás de Toyota. Yo trabajo casi en Costa Rica como 11 años y casi 10 años en Tausend News también. Mi trabajo se llama terapia quiropráctico y electroterapia. Quiropráctico es una terapia con las manos, es para ajuste de huesos y electroterapia es con máquinas que yo puse para bajar de contracción muscular y para reparar de articulación. Mi trabajo es para hernia de disco, problemas en la ciática, problemas cervicales, dolor de brazo y problemas escolioses y dolor de articulación como rodillas, caderas, muñeca, codos, hombros y también tobias. Hoy yo quiero explicar el problema que llamar hernia de disco, que puede ver en la columna o puede ver en las cervicales como nuca. En nuca tienes siete vertebras y tienes seis discos. Como que yo quiero explicar, eso es llamar vertebras y eso es llamar el disco. No, de configuración es como es vertebra y el disco. Parte de columna, parte de bajo, lumbar, tiene cinco vertebras y tiene cinco discos. Solo sabemos cervicales, parte de nuca y lumbar. A veces con algún accidente, alguna caída, algún golpe, el paciente puede venir con un problema que llamar hernia de disco. El disco es explico que el espacio de disco viene más delgarito. Se produce una presión constante encima del nervio, depende de qué disco. Por ejemplo, viene parte de bajo de columna, lumbar número cinco, sacral uno. Puede producir un dolor que se llama dolor de la ciática, hormiego o duerme de dedos. A veces producir un dolor de cabeza. No. En este país, mucha gente de momento piensa que tiene hernia de disco, muy rápido viene pánico. Ella piensa, yo tengo que operar mi columna, yo tengo que ir aquí, yo tengo que hacer ese diagnóstico. Y siempre pacientes consumen mucha medicina para bajar de dolor o mucha inyección. Que todas esas cosas no tienen valor. Tiene que saber qué quiropráctico puede hacer. Mi terapia es que poquito, abro como dos o tres milímetros de espacio de disco. Es muy fácil. Yo tengo que mover, eso tengo que ponerle máquinas. De pacientes, tiene que tener mucha paciencia. Porque mi terapia no tiene ninguna medicina para bajar de dolor. Mi terapia es para controlar el problema y eventualmente eliminar el problema. Quiropráctico terapia es no como usted ir una vez, pensar, ¿dónde está el resultado? No tiene ese. No. Todo depende de qué sever es su problema, qué crónico es su problema. Como hace cuántos años tenía. Y ese hernia es de qué grado es. Después de amonto de terapia, yo voy a explicar, por favor, necesito dos, tres, cuatro. A veces gente llama y digo, yo tengo problemas de la ciática. ¿Cuánta terapia necesito? Es muy raro porque yo no veo usted, yo no sé quién es usted, qué tipo de hernia tiene. Entonces, por favor, tiene que saber exactamente qué quiropráctico puede hacer. Quiropráctico es como un mecánico de caro. Imagínate que usted tiene un caro con problemas de suspensión. Usted no puede ir a un lugar, quitar de suspensión, poner tornidos, poner un pedazo platino. Eso no es así. Otra vez. Yo soy un mecánico y usted que mi paciente, usted un caro. Mi clínica llamar un taller. Yo tengo que reparar su columna o su nuca o alguna articulación que tiene problema. Para gente que pensó operación de columna o de nuca hernia de disco sirve, yo recomiendo que usted hablar con su médico que quiero operar frecuente de ellos. Ese para bajar mi dolor o para quitar mi problema. Un honesto médico que quiero operar de usted, mejor dice que ese para bajar de dolor. Entonces, bajar de dolor, usted puede poner un volterín, dolor, violón, bajar de dolor por 15 días, 15 minutos. Solamente corta su columna, corta su nuca. Por el resto de su vida usted tiene que llorar. So, ¿por qué quiropráctico sirve? Muy fácil. El quiropráctico es especialista para problemas de hernia de disco y articulación. O sea, no viene mi clínica que yo voy con un uccia corta su nuca. Entonces, es mi trabajo. Mi trabajo es quiropráctico. Yo uso mi mano y mi máquina. Ahora, vámonos ver, por ejemplo, en la clínica. Puede ver, ahí yo tengo pacientes aquí. Y diferente. Ellos tienen como hernia de disco de columna. O alguna tiene hernia de disco de cervicales. No. Mi trabajo es que primero tengo que montar de huesos. Montar de huesos es que, por ejemplo, ahí, pa, pa. A veces, gente le dice, oh, ese fue de golpeo de mí. Sí, señora. Sí, señor. Solamente. Recuerda, en Costa Rica nosotros solo tiene 15 quiroprácticos verdaderos. Y tiene 300 charlatán. Charlatán. Usted puede ver charlatán. Por ejemplo, una persona que tenía pulpeperia, ahora puso un pequeño rótulo. Oh, yo soy quiropráctico. Eso. Mucho abro sus ojos. Solo 15 quiroprácticos. Todos de nosotros gringos o iraní, una mujer costarricense, dos mujeres costarricense, nada más. No tenía ninguna quiropráctica tico o hombre. Porque, recuerda, nosotros fui a la Universidad de Tazenés. Vamos a regresar aquí. Hernia de discos, cervicales y parte de lumbar, yo puedo ayudar a usted. Tiene que mantener paciencia, tiene que mucho relax, mucho tranquilo. A veces, diagnóstico como placa o resonancia que usted tiene, puede retirarme o puede leer. Porque yo soy un quiropráctico, como todos de 15 quiroprácticos aquí, nosotros tienen licencia para leer de placa y leer de resonancia. No piensa que alguno quiropráctico de ese país puede sacar su placa. Sí, en todos los años, nosotros podemos. Ese país, con el de medicina y salud, no puede sacar placa. Solo puede leer de placa. Entonces, vamos. Usted, imagina cuántos años tiene ese dolor. Cuántas veces llorando. Cuántas veces usted tenía inyección. Cuántas veces tomando medicina. Cuántas veces usted pensaba, oh, yo soy curando. Yo tenía tres inyecciones curando. Después, en un mes, usted regresa con plicos torcidos. Ellos, eso explica, una persona solo quiero corta de dolor por un momento. No, hernia de disco es muy diferente con desgaste. Desgaste es para personas mayores, mayores de edad, mayores de 60, 70. Ellos vienen aquí para controlar el problema de ellos. Por ejemplo, una persona de 75 años de edad, ¿qué quiero? ¿Quiero bajar de dolor un rato y después venir, incapacidad, combinar con andalera? O, quiero venir aquí para controlar su problema. Persona joven, tiene hernia de disco. ¿Qué quiero? Corta su nuca, corta su columna, después por el resto de su vida viene, incapacidad, no puede trabajar. No, usted quiere mantener paciencia. Recuerda, quiropráctico es una terapia alternativos. Palabra de alternativos no tiene ninguna medicina, ninguna inyección. Recuerda, 15 quiroprácticos de este país, yo soy uno de 15, y 300 charlatán. Solo recuerda, colegio de quiropráctico puede, dígase usted, usted tiene ese quiropráctico en el colegio o no. So, mucho cuidado. ¿Usted tiene algún problema? Yo tengo mi clínico en Paso, Colón, atrás de Toyota Prudimotor, 22, 22, 31, 52. Gracias. Ah, usted quiere remozar, revivir esa prenda que está un poco desteñida para poderla usar en este verano. Claro que sí, lo puede hacer con Tintes Gallo. Con tan solo una cajita de tintes para ropa gallo, puede devolverle la vida a su ropa en 12 colores diferentes. Es muy fácil. En tan solo 30 minutos quedarán como nuevos. De venta en supermercados, pulperías, farmacias de todo el país. Para más información, www.tintesgallos.com o al Facebook, arroba Tintes Gallo. Bueno, y aquí estoy con la profe Yasmín. Buenas tardes, profe. Hola, buenas. Y hoy vamos a hacer la técnica tie-dye. Tie-dye. Ajá, me la aprendí bien. Bueno, ¿qué será eso? Ya no lo voy a explicar, por supuesto. Espero que tenga ahí su libreta de apuntes, donde anotan todos los buenos consejos que le dan nuestros colaboradores acá en el programa. Y detalle a detalle para que no pierda la oportunidad de remozar, renovar o bien cambiar totalmente esa prenda que tiene ahí en casa. Y que muchas veces es nuestra preferida. Y no la queremos soltar. Y no la queremos, sí, dejar ir, ¿verdad? Sí. Principalmente porque la vemos entera. Es que si estuviera rota todavía. Sí. Sin embargo, conozco varias pijamas que tienen muchos huecos y que no quieren botar. Sin embargo, aquí les dejo con la profesora. Gracias. Hola, amigas, ¿cómo están? Qué gusto de verlas en nuestro segmento. Hoy, bueno, vengo con otra técnica de tinte muy importante, muy lindo. Ustedes saben, como les decía doña Mauren, pueden renovar todo. Short, blusas, salidas de baño, fundas, sábanas, cortinas. Todo lo que ustedes se imaginen lo pueden hacer. Lo más importante, está en tendencia. Está en tendencia. Las chicas, las blusas, los chicos también, las camisetas. Así que esta les va a gustar mucho. La técnica del tie-dye, para hablarles un poquito sobre la técnica, es amarres. Todo lo que significa amarres. Los amarres se pueden dar con ligas, con hilos. En hilos podemos usar lanas, podemos usar pavilos, podemos usar el hilo que tengamos a mano, nylon, lo que nosotros queramos. También clips. Todo, todo, mecates, o sea, todo, prensas de ropa. Todo, todo, todo lo que nos pueda agarrar y prensar la tela es esta técnica. Yo les traje una camiseta y vamos a trabajar esta que ustedes ven aquí, al lado mío, donde tenemos un círculo. Si nosotros lo queremos, pero más adelante y vamos a ir más despacito, podemos trabajarla no en círculo, sino plana, por decirles algo. Pero hoy la vamos a trabajar con este círculo, ¿lo ven? No es una espiral, sino que más bien van trabajando círculos. En camisetas, o en enaguas, o en fundas, siempre vamos a trabajar un mantel, si lo queremos para un picnic, podemos hacerlo del centro a los lados. ¿Qué es lo importante de la camiseta? Que resulta ser que este centro lo vamos a tener que tener tanto de frente como en la parte de atrás de la espalda. Entonces, nosotros vamos a abrir la camiseta, vamos a ir bien despacito para que ustedes lo puedan hacer en casa. Como les digo siempre, me mandan fotos de esos proyectos tan lindos que hacen, ¿verdad? Entonces, tintes gallo a la mano, lo podemos encontrar en cualquier farmacia, supermercado, pulpería, así que busquémoslo. Colores, los que ustedes decidan y los que ustedes quieran. A la hora que yo abro la camiseta, lo ven, tengo la mitad del cuello y la mitad de la espalda. Ahora, entonces, cuando yo voy a empezar a amarrar la camiseta, vamos a trabajar ese círculo al frente y atrás, ¿ok? Aquí se los voy a mostrar. Muy, muy importante. Aquí nos tiene que quedar ese círculo. Bueno, si ustedes quieren puede quedar de lado, ¿verdad? Pero la técnica de hoy es al centro. Entonces, cogen otra vez el centro de un lado y el centro del otro. Uno del frente, otro de la espalda. Ustedes también aquí, ustedes ven que yo tengo todo el costado. Si ustedes lo quieren, pueden calcular la mitad o lo pueden calcular más arriba. Ustedes lo deciden. Una vez tenido y ya marcado ese centro, vamos a empezar a amarrar. Ahora, ¿cómo les digo? Vean cómo yo la voy jalando aquí, hacia el centro, hacia el centro, así. ¿Lo ven? Y ahí voy a tomar hilos o lanas o ligas y lo voy a empezar a amarrar. Independiente yo. Aquí, el centro, vamos a trabajarlo. Aquí, vamos a verlo ahí. Vamos a trabajar el centro. Si ustedes lo quieren más grande que en la muestra que yo les traje, le dejamos más sobrante. Si lo quieren chiquitito como la muestra que yo les traje, dejan menos acá. ¿Ok? Empezamos a amarrar, eso sí. Vamos a amarrar duro, fuerte. ¿Ok? Cortamos los hilos. Y me gusta dejarlos cortos para que no nos venga a estorbar. ¿Qué sigue? Sigo amarrando nuestra prenda de esta misma manera. ¿Lo ven? Aquí, pero, vean que aquí llevo las mangas, las puedo estirar o las puedo acomodar, pero lo importante es que se me vayan acomodando hacia el centro. De los, de ambos lados, que el centro sea el punto de unión. ¿Para qué? Para que el centro nos quede más tinte, porque tiene mayor cantidad de tela. ¿Ok? Dejo una separación, yo voy a dejar cuatro dedos y vuelvo a amarrar. ¿Ok, amigas? Les quiero invitar para los cursos que tenemos, seguimos con los cursos de tejido en Cartago, tenemos en seminarios de trapillo, en Alajuela, también puntarenas. Estamos ahora para guapiles, así que las espero, se pueden comunicar conmigo y también con cortinas. Ahí nos pueden llamar para que vean los seminarios que tenemos disponibles. ¿Verdad? Así que pueden también ver la información en mi Facebook personal, Yasmín Gómez Navarro, o en mi página JC Manualidades. ¿Lo ven? Aquí yo voy amarrando en ambos lados. Ok, bien, bien amarrado, que no se les suelte. Y esto bien talladito, ¿por qué? Este amarre es lo que nos va a dar esta forma, lo que nos va a teñir más o menos unas partes. Muy importante, amigas, muy importante. Vean que yo aquí tengo, vean que yo aquí tengo, y tomen nota, seca la prenda, ¿verdad? Que les he dicho que la prenda siempre se debe de tener húmeda. ¿Lo ven? Aquí. Perfecto. Trato de que sea la misma cantidad para que me quede lo más parecido, tanto la espalda como el frente. Aquí me gusta hacérselos para que ustedes lo vean en la casa y lo puedan realizar. ¿Lo ven? Ahí, perfecto. Perfecto. Igual, si quieren aprender esta técnica, también la tenemos, esta y otras técnicas para seminarios y lecciones, tanto en la sede de Mujeres del 2000, donde también tenemos el seminario de trapillo. Y a la juela también está disponible, como les decía, las personas que están cerca de Limón, que estamos preparando lecciones de Limón. Ok, aquí seguimos. Vamos a seguir amarrando, amarrando de la misma forma, para después venir y teñir, pero se tiña de una manera diferente, pero vamos a llevar aquí el paso a paso. ¿Verdad? No es tan diferente, pero sí es de cuidado. Aquí, si yo quiero, vean como yo ya llevo tres de un lado, tres del otro y llegué a las mangas. Si yo quiero, dejo esta parte lisa y me va a quedar toda teñida. Y si no, entonces la sigo amarrando para que me queden más rayitas de ese lado. Bueno, amigas, fue un gusto tenerlas en nuestro segmento y espero esta tarea para el próximo. Nos vemos para realizarlo juntas. Bullying o acoso escolar, una de las situaciones que está lastimando cada día más a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes. Padecen de esto muchísimos y muchas de estas situaciones no se abordan de la manera correcta. El bullying o el acoso escolar se puede dar de manera física o psicológica. Y es cuando se somete una y otra vez un alumno al maltrato por parte de sus compañeros. No solamente puede ser físico o psicológico, sino que también se puede hacer a través de las redes sociales. Como padres y como profesores debemos estar muy atentos a todas estas circunstancias, prestar atención a esos cambios de conducta. Cuando de un momento a otro empiezan a no querer ir a la escuela o al colegio, empiezan a retraerse, a padecer algún síntoma físico, como quejas constantes de dolor de pancita o dolor de cabeza. O muchas veces pueden somatizar y padecer enfermedades reales como alergias, dolores de cabeza, dolores de estómago, que efectivamente el médico puede comprobar. El bullying y el acoso escolar debemos erradicarlo. Y debe ser algo que se atienda de forma integral. No solo quien lo padece, no solo la víctima, sino también quien agrede. Porque recuerden que estamos tratando con niños y niñas y adolescentes. Así que como adultos debemos ser muy responsables. Yo con mucho gusto le puedo ayudar si esta es su situación. El bullying debe detenerse. Por eso es que con todo gusto puede llamarme al 8377-8220 o visitar mi página web www.michelcronever.com o también el Facebook, tu psicóloga Michelle Cronever. Y recuerden, respetar para convivir mejor. Para ti tal vez pueda ser un juego, pero para él no. No permitamos que más niños sufran de bullying o acoso escolar. Bueno y aquí continuamos con el programa. Ahora vamos a escuchar los consejos que nos trae nuestra audióloga Victoria Garbanzo. Buenas tardes. Buenas tardes, Mau. Y hablemos un poquito acerca de la elección, la escogencia, esa decisión que tenemos que hacer y que durante todo el proceso de poder adquirir o saber si necesito y requiero de una prótesis o de un audífono, ¿qué es lo primero que debemos pensar? Bueno, para la salud auditiva o la rehabilitación auditiva, lo más importante son, en realidad no es una cosa, son tres cosas lo que es más importante. El profesional, la clínica donde vamos a ir, ¿verdad? Es muy importante saber que el profesional tenga el respaldo de la información que nosotros vamos a ir a adquirir o a conocer. El producto que tenga un respaldo a nivel, o ojalá a nivel en Costa Rica y a nivel internacional, ¿verdad? Es muy importante. Y, evidentemente, varias cosas a nivel del paciente. Por ejemplo, el presupuesto, que el paciente quiera hacerlo, es muy importante. A veces llevamos a un familiar, pero casi que lo llevamos como arrastrado y pues a veces el paciente no está como, ¿verdad?, cómodo en la consulta. Entonces, que el paciente lo quiera hacer también es muy, muy importante. Y después, el tipo de audífono ya va a depender del diagnóstico o de la necesidad que presente. Por ejemplo, hay profesionales que ya le dicen, bueno, de estos, por ejemplo, nosotros trabajamos así, de la pérdida auditiva que usted presenta, le recomiendo este y este y este. Entonces, usted ya ahí es su escogencia. Se lo digo, hoy lo quise hablar así porque nos han consultado, pero ¿cómo? Yo puedo escoger cualquier tipo de audífono. Entonces, no es así, ¿verdad? Ya de entre la gama que el profesional le dice, entonces usted puede escoger su audífono. De acuerdo a su pérdida auditiva. Escogear el que le gusta, pero dentro de los que cumplen las necesidades que requiere el paciente. Porque nada de hacer que yo quiero esto, pero resulta que no me llenan las expectativas, o más bien, mis necesidades auditivas. Claro, a veces el Facebook y ahora las redes sociales son meramente informativas. La otra parte o la responsabilidad de parte del paciente es presentarse a la consulta, conocer el producto y ver lo que es mejor para cada paciente. Nosotros damos una información general, pero ya a la hora que consulta, nosotros ya somos obviamente más específicos, de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Sí, porque remotamente no se puede hacer un diagnóstico, remotamente no se puede. Se puede hablar de la generalidad, pero ya para un diagnóstico y para una recomendación profesional, no se puede hacer remotamente. Igual en cualquier clínica tampoco, Maureen, recordemos que nosotros ya tenemos 8 años de estar, en esto. Sabemos el teje y maneje de los audífonos, las tecnologías, todo lo que va saliendo, todo lo actualizado, todo lo que se trabaja, todo lo que ya no se trabaja, ¿verdad? Que es muy importante. Y los beneficios que tienen los pacientes a la hora de adquirir su audífono, por ejemplo, con nueva tecnología. Ahora que usted menciona eso, lo que ya no se trabaja, porque realmente hay cosas que ya pasan a ser obsoletas. Y bueno, y la tecnología va a 500 kilómetros a la velocidad de la luz. Pero, ¿qué, así rápidamente, qué podría decir usted que no se usa? Bueno, ya nosotros, por ejemplo, utilizamos o no utilizamos lo que es la tecnología análoga, ya nosotros, los audífonos más análogos eran lo que se utilizaba mucho antes, pero ya no, ahora es como una mezcla de ambas tecnologías, pero se va más a lo digital, que me permite, en todo caso, si un paciente está acostumbrado todo el tiempo a utilizar una tecnología muy viejita, puedo acercarme a ese tipo de tecnología, pero por medio de la digital. Entonces, en realidad, ahora hay mucha, mucha tecnología mucho más avanzada, incluso no solo estéticamente. Estéticamente es muy importante, ahorita vamos a ver con el modelo, los tipos de audífonos que son muy estéticamente agradables, que el paciente puede adquirir, pero también es importante que escuchemos rico, que escuchemos natural y que el sonido nos permita tener conversaciones agradables y que no nos afecte, por ejemplo, el ruido de fondo. Ahora, estos aparatitos como el que trae el modelo, son, ¿cómo le pregunto? Son para todas las necesidades, o sea, ese se puede usar para todas las pérdidas auditivas o no. Ok. Ese que trae el paciente funciona para pérdidas auditivas de leves hasta severas. Lo que se hace es que estéticamente siempre va a ser igual, pero vamos a ir, me puedo ir por acá para que lo podamos ver. Estamos por acá, ¿verdad? Ok. Lo que estéticamente cambia es, en realidad, no cambia, perdón, no cambia estéticamente el audifonito, que si lo podemos ver ahí es como un frijolito, ¿verdad? Ahí lo tenés. Ajá. Eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene la información del paciente. Lo que va a cambiar es este cablecito que tenemos acá al frente. Vamos a volver a tirar la cara para acá. Eso ahí. El cablecito que contiene otro tipo de información y que nos va a dar todavía un poquito más de potencia para cubrir un poquito más las pérdidas que son un poquito más bajitas. Entonces, eso, agregado al tipo de tecnología que le pongamos, pues obviamente nos va a permitir cubrir más pérdidas auditivas que evidentemente no todos la tenemos igual, ¿verdad? Todos tenemos un tipo de pérdida auditiva diferente. Claro. Entonces, estéticamente en el modelo que traemos hoy, que es el Moxinao, que es el modelo más pequeño del mundo, es el audífono más pequeño del mundo, es un frijolito. Si han visto un frijol, bueno, obviamente sí, ¿verdad? Lo pueden comparar. Ese es el tamaño, para que se den una idea. Lo ideal es que lleguen a la consulta, se lo prueben, prueben el sonido, porque pueden probarse el audífono, lo pueden escuchar, lo pueden probar con los familiares ahí mismo y es otra cosa. Una cosa es todo lo que yo traigo acá y decirles, bueno, esto funciona así, así, pero otra cosa es cuando ya lo usamos, cuando ya decimos, bueno, qué rico escucho, ¿no? Si escucho más clarito, escucho, ¿verdad? Es diferente. Ahora, ¿qué más debemos de tomar en cuenta a la hora de la lección? Bueno, ¿qué queremos? Muchas veces, o y en qué lugares nos desarrollamos, ¿verdad? O pasamos nuestros días. Por ejemplo, nosotros la prioridad es que el paciente tenga un buen desempeño a nivel laboral, a nivel escolar, con los chicos, es muy, muy importante. Nosotros tenemos una niña de nueve años, que es Brittany, que Brittany tiene dos audífonos Moxis, son dos audífonos como el que trae el modelo, ¿verdad? Y son de alta tecnología, es importante que ella se sienta bien, está adquiriendo conocimiento, no se puede perder casi que nada lo que diga la profesora, ¿verdad? Entonces es importante, ese conocimiento lo adquiera bien, que tenga el volumen ideal y que ella se sienta cómoda con los audífonos, ¿verdad? Entonces, desde los chicos, que son adaptables 100%, hasta un adulto, que en un trabajo, que tenga que ir a visitar construcciones, que tenga que ir a conferencias, que tenga que ir a reuniones, es muy importante estar pendiente en todo momento. Entonces la tecnología nos permite eso, nos permite tener, por ejemplo, acceso a accesorios que nos ayuden a respaldar esa información que estamos recibiendo. Siempre es muy importante eso. Ahora, bien, ¿qué les diría ya como última recomendación a la hora de la escogencia? Que se animen, primero, que conozcan el producto, que conozcan las marcas que trabajamos nosotros, por ejemplo, que nuestras marcas tienen un respaldo a nivel internacional, han ganado premios a nivel internacional, a nivel de salud auditiva, que eso es bastante importante a nivel de tecnología y estética, ¿verdad? Entonces que se animen a ir a la clínica, nosotros con todo gusto les vamos a asesorar, esto es una asesoría y al final el paciente decide. Ok, al final yo me retiro y digo, ok, ya dejo que el paciente decida de acuerdo a lo que desee y de acuerdo a su presupuesto, ¿verdad? Recordemos también que es importante que nosotros recibimos recetas de la caja, entonces también trabajamos esa parte por otro tipo de asesoría, pero es igual, estamos adquiriendo un producto. Entonces el respaldo a nivel de garantía, que le cubre, que le... las citas de control, todos los mantenimientos que debemos darle a los audífonos, toda esa asesoría se le da dentro de la consulta. Entonces que se animen, tenemos pacientes, el fin de semana recibimos pacientes de Pérez Celedón, de Parvita, que es un saludo muy cordial, ¿verdad? Ya nos están viendo desde allá y la gente está respondiendo muy bien. Eso es muy importante, querernos un poquito, darnos un chineo, porque necesitamos, ¿verdad? Esa conexión con otro ser humano. Claro, sí, así que entonces los números de teléfono han estado apareciendo ahí en pantalla, ya saben que en redes sociales también pueden encontrar a la clínica auditiva y, por supuesto, no se me vayan, porque después del corte regresamos con más de Mujeres de Dónde. Gracias, Victoria. Encantada. Bueno, hoy vamos a trabajar con porcelana fría, vamos a modificar un reloj que encontramos en el mercado, no importa el tamaño del mismo, la técnica se aplica para cualquier tamaño. En este caso, y se los voy a mostrar, tengo este que elegimos de este tamaño, es más o menos como de unos 15 centímetros de radio y ustedes ven ahí, ¿verdad? Donde hemos cubierto, y esto no lo quise enseñar acá para no perder tiempo y aprovechar el tiempo en otras cosas más, simplemente lo forramos y le pusimos este cordón que ya lo hemos hecho en otras oportunidades y eso se deja secar, como está este, bien sequito. Ahora vamos a trabajar con los zapatos, yo los voy a hacer a un tamaño más pequeño en este caso, pero el tamaño que se utiliza es este, vean ustedes. Este tamaño de bolita es el que estamos utilizando para hacer los zapatos. En este caso, son los de Mickey, yo les voy a enseñar a tallar los dos porque van con una base de estereofón. Vamos primero a quitarle una parte, como decir, una atajadita en la parte inferior y en los laterales, aquí ya le quité una, ahora le vamos a quitar al otro lado. Vean ustedes, con cuti. Luego, en el caso del zapato de Mickey, vamos, no a la mitad, a la mitad más o menos, vamos a ver acá, vamos a cortar y luego venimos y sacamos otra parte de acá, no exactamente a la mitad, vamos a ver si no meto los dedos, exactamente. Ahí está, ¿lo ven? Vean lo de perfil. Ahí está ya más o menos el zapato. Van a pulir estas partes de acá, si es importante, ¿verdad? A pesar de que vamos a hacer el cubrimiento con pasta y con una capa gruesa, siempre hay que pulir esto. Y en esta parte que viene a ser como la parte frontal del zapato, vamos a bajar un poquito aquí, en diagonal. Vean ustedes, para que no nos afecte y empecemos a darle un poquito de forma. No es que vamos a esculpir en estereofón y vamos, no, porque eso también es una manera, pero no es necesario. Lo importante es que tengamos una parte que no solamente nos va a ayudar a dar un cuerpo, ¿verdad? Una base, como un esqueleto, pero más que eso también un soporte. Gracias. 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 Ya tienen que engomar, tienes que engomar todo la pieza después de cortada. ¿Veldan? Ahí ya tienen la forma. El tacón, la parte delantera y esta parte donde va a ir sentado, el reloj. De esta manera vamos a trabajar todas las piezas. Las van a llenar de goma, o sea, pero bien, 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 bien marcadas. ¿Verdan? aquí como brilla, precisamente porque le pusimos la misma goma y la misma cola blanca que utilizamos para hacer lo que es, la misma cola blanca que utilizamos para hacer la receta de la porcelana fría. Recuerden que MASH, productos especializados para porcelana fría, le ofrece a usted una línea de moldes, de pigmentos, ahora con una colección neón muy linda para todos ustedes, que están esos colores tan tan de moda. Y vamos a hacer, vean acá, vamos a utilizar más o menos para esta bolita de pasta, 120 gramos de pasta, 120 gramos de pasta, bueno ahí tienen en pantalla los colores neón, la colección de moldes, hay una serie de productos en los que ustedes van a poder trabajar con todo esto. Bueno, me dicen que no tengo mucho tiempo, así que entonces lo que les voy a mostrar es cómo van ustedes antes de que continuemos a hacer ese fusia que tiene mini, vamos a usar el violeta neón y el fusia neón, en este caso en pastas ya teñidas. Y vamos a poner una pequeña porción, vean ustedes, para ir haciendo como un color fusia. Ya preparado y ya ustedes me lo van a tener en la próxima lección lista. Estos colores se pueden combinar entre sí, ¿verdad? Y nos dan muy, muy lindos tonos. Entonces lo que quiero es que vean cómo cambia el color totalmente y me lo van a tener preparado ya para forrar la próxima lección, los zapatos. Los esculpen bien, los llenan de suficiente goma, vean acá, ya el color es otro totalmente, sin embargo no deja de ser rosada, ¿verdad? Apenas lo intensificamos un poquito, voy a ponerlo a la parte del otro, ven ustedes el cambio. Y todavía si utilizamos los pigmentos puros, los cambios van a ser todavía más radicales. Así que entonces ya saben, les dejo como tarea preparar este trabajo, esta pasta y estos colores para la próxima lección, tener ya el reloj forrado también en pasta, 22, 23, 48, 80 para cualquier información en la sede de mujeres del 2000, los cursos los días sábados, ya saben, así que les espero el próximo lunes aquí puntualmente en el canal del pueblo porque estamos trabajando en el programa para el pueblo, mujeres del 2000. Que Dios me le continúe bendiciendo, nos vemos el lunes. ¡Gracias!